Señor, señor, aquí tengo a los muchachos que lo están esperando ¡Apúrate, corazón! Tres trocados en pasar Y van todas en friega No se vaya a asustar Todas van pegadas Pues van a una fiesta Se van a preguntar ¿Qué es lo que se festeja? No se festeja nada Pero traen muchachas Son pura cajeta Llegó la hora de celebrar No puedo decir en qué ciudad Y a los alrededores Está costudiado por seguridad Y solo hay un camino Para entrar Y varios retenes Para poder pasar Para ese gobierno Pero es un gente Que lo ha de cuidar Fuerza Régida Ey, no se asuste Otro Bajan pa' la ciudad El ambiente se presta Ven pasar Ven pasar deportivos Y varios anillos Nadie los molesta Cuerno de Afganistán Los apellidos pesa Cargó la superona Con cachas doradas Me apadió licencia Llegó la hora de celebrar No puedo decir en qué ciudad Y a los alrededores Está costudiado por seguridad Y solo hay un camino Para entrar Y varios retenes Pa' poder pasar Para ese gobierno Pero es un gente Que me ha de cuidar Mafia Otro Pero Ja, ja ¡Ja, ja, 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 ja! No somos metaljón Pero tengamos los metales Cuando la jales Recomiendo que se empale Pa' que el mundo en mi calle No te ven sin tales No me voy, 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 voy No me voy, 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 voy No me voy, voy, voy No me voy, voy, voy No me voy, 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 voy No me voy, 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 voy No me voy, voy, voy No me voy, voy, voy Seguimos dos, 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 dos Visto como un sol Aquí el sol es más duro No me voy, voy, voy